Con el pago de su deuda tributaria, el rey emérito admite que no declaró a Hacienda el dinero recibido del millonario mexicano Alen Sánchez Krause y que habría gastado de forma opaca. Así, Juan Carlos I trata de cerrar la investigación judicial de ese caso a través de la llamada excusa absolutoria recogida en el Código Penal. Según su artículo 305.4, el delito fiscal desaparece siempre que se reconozca lo defraudado de forma completa y veraz antes de que la agencia tributaria abra un procedimiento o que la fiscalía comunique de manera formal las diligencias. Ahora toca investigar si lo reconocido por el rey emérito es exacto. Yo creo que lo que ocurre es que empieza otra historia que nos la tienen que contar completa. Esta es una historia que no se ha contado completa. Hay que saber el origen del dinero. Dentro de esa investigación de la fiscalía y según ha sabido Televisión Española, el financiero mexicano ya ha reconocido seis transferencias a través del asistente personal de don Juan Carlos, el coronel Murga Mendoza, entre 2017 y 2018, y el pago de tres viajes, que suman más de 370.000 euros. Sin embargo, la cantidad que el rey emérito no declaró sería superior a la vista de lo que ha pagado Hacienda, casi 680.000 euros. Esa cantidad, restando intereses y recargos, coincide con lo que habría que pagar por una donación de unos 800.000 euros, como la apuntada por el entorno de don Juan Carlos. Quedan muchas incógnitas por despejar, tal y como reconocen todos los técnicos fiscales. Que hay, bueno, pues unas historias un tanto complicadas de explicar, unos regalos, unas personas interpuestas. Hay que explicar qué es lo que ha ocurrido. De lo que se averigüe, podrían surgir nuevos delitos. Sí ha podido participar o colaborar en un delito de blanqueo de capitales. En ese caso, pues sí estaría todavía abierta esa posible responsabilidad. Esta no se extingue con el pago de esta deuda. Otra cuestión es por qué la agencia tributaria no abrió una investigación al hacerse públicas las irregularidades. La clave, según los inspectores de Hacienda, estaría en que los indicios llegaron directamente a la justicia, con lo que la agencia tributaria se inhibió.